¿Qué pasó en el debut de América en la Libertadores? Nos faltó un poquito de suerte en el primer tiempo. No, bien, bien, bien. Tocaba mejorar. Un resultado muy mentiroso. ¿Cómo vio el debut de América en la Libertadores? Pues flojo. Definitivamente sí. Nos hace mucha falta Paz y Carrascal en ese mediocampo. Definitivamente son los dos hombres que llevan al equipo. El uno que no deja que alargue el equipo y el otro que le da claridad al juego. Bueno, perdimos este partido, no importa, ¿no? Nos comportamos bien. Este equipo es el más grande de este país. Sí, para que sepan el tiempo del hincha, Jesús, le queda muy grande la camisa de América. No, estuvo, jugó muy bien el equipo. Al final el gremio se metió bien atrás después del primer gol y el segundo ya fue de una falla totalmente. ¿Te parece que es un equipo muy plano? ¿El América? No, el América jugó muy bien. A mí hoy, el sábado contra el Cali, sí que es muy triste, pero hoy jugó excelente. Felicitar a los muchachos, hoy hicieron un gran partido. Para lo que tenemos estuvo bien el partido. Esperábamos más del equipo de Brasil, pero en América ya es falta tener más delanteros. Es falta delanteros. Hoy en América no, no tuve idea la verdad. La delantera vino, se vio muy mal y entonces hay que esperar a ver qué pasa con los otros equipos. O sea, lo más importante es que venimos acá con la misma ilusión de siempre y pierdo, gane, acá vamos de estar. No, es que en serio, si en América las últimas tres fechas, los dos clásicos, desde que perdió con Cali viene mal. Carrascal hace mucha falta, Paz lo mismo. Verdaderamente muchas bajas. Lo bueno de esta América. Lo bueno de esta América, me gustó el chileno. Buen el Chile, jugó muy bien. Que le paró por el primer tiempo muy bien, el segundo tiempo pésimo. Lo bueno jugó, no aguanta. No, muy suave el América, pero no paga nada. Aguante el América, siempre, en la buena y en la mala. No, no, pienso que el equipo hoy es muy regular y hay que esperar a ver qué pasa. Lo bueno de América hoy. La verdad es que lo único bueno que vi fue lo de Ureña, que me pareció que jugó buen partido. El primer tiempo pues, hubo cositas que destacar. El primer tiempo tuvo un pedazo bueno. El primer tiempo, el segundo tiempo no, faltó más espíritu, más huevos, por decirlo vulgarmente. Los cambios de Guima nadie los entiende. Yo no es Guima que piensa cuando hace un cambio, que está pensando. ¿Y con qué para pasar de ronda? Yo creo que sí. Yo creo que con Universidad Católica podemos sacar los seis puntos o cuatro y aquí con Internacional pelear el otro partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!